¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de primera hora que nos estés viendo, bienvenidos a Solo Tigres, el podcast, te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales, gracias por estar con nosotros en un episodio más de tu podcast favorito de Solo Tigres, y el día de hoy, el día de hoy tenemos a un killer, tenemos un matón del área que fue el máximo goleador en los años futbolísticos del mundo en el dos mil dos, un jugador con mucha carisma, con mucha entrega, un jugador que se sintió identificado con la afición, o con las aficiones con las que participó, y las aficiones de casi todos sus equipos, lo quisieron mucho, llega Tigres como uno de los máximos goleadores, y nada más, solamente estuvo un año con nosotros, sin embargo, dejó muchos corazones rotos en muchos aficionados, y también, por qué no decirlo, en muchas aficionadas que hasta una de ellas le plantó un beso en la boca, pero vamos a platicar con él, con mi querido Sebastián González, conocido como el Chama Gol. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Rubik? ¿Qué tal? Bueno, a toda la afición, a toda la gente que escucha el podcast, un placer el poder estar, bueno, conversando un ratito contigo, con la gente, y obviamente acá en este podcast. Gracias, gracias, Sebastián, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, Sebastián. Pues bueno, pues más, básicamente este podcast lo hacemos porque, pues ya ves, Sebastián, que de repente nosotros como aficionados llegamos a verlos a ustedes como, a ustedes jugadores o exjugadores ahora, como semidioses, ¿no? Como fuera de este mundo, y lo hacemos más que todo para que la gente también conozca a la persona, un poco de la persona, y conozca también su su historia personal, y su historia de éxito, y obviamente por ahí también algunos cuestiones que a lo mejor no pudiste disfrutar mucho como futbolista, sin embargo, pues también para que la gente vea, pues que somos de carne y hueso, y que eres de carne y hueso también, Sebastián. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar desde el principio, Sebastián. ¿Tú cuándo naces, dónde naces, y cómo encuentras el fútbol como pasión? Mira, yo nací en Viña del Mar, pero me fui muy chico a Santiago con la familia, a los cinco años ya estaba viviendo en Santiago, y llegué a una población, como una colonia, ¿cierto? Un poco para llevarlo a México, bastante popular, de gente de clase media, trabajadora, esforzada, y en esos tiempos una población, la verdad, muy futbolera, muy futbolera, y sobre todo muy ligada a Colo-Colo. Entonces, de ahí, bueno, mi colegio quedaba cerca, y ya desde muy chico empecé a jugar en el club de barrio, en Manuel Mon, que era mi club de donde yo me crié, y después pasé muy chico a Colo-Colo, a los doce años ya estaba las fuerzas básicas de Colo-Colo, y bueno, desde ahí que empecé a hacer toda mi vida en general, mi juventud, que pasaba entre el colegio, entre Colo-Colo, y los viajes que igual eran largos, desde donde yo vivía hasta el Estadio Monumental, y el colegio, las amistades, la familia, yo vengo de una familia muy asociada al fútbol, porque mi tío, bueno, mi tío Chamaco, que desde ahí viene también mi apodo de Chamagol, hasta hace poco fue uno de los goleadores históricos del fútbol chileno, le rompió el récord ahí a Esteban Paredes, que estuvo también un paso ahí en Atlante, en México, y siempre ligado a Colo-Colo, él es uno de los ídolos máximos de Colo-Colo, de hecho hace poco le hicieron una estatua también a mi tío ahí en el Estadio Monumental, entonces siempre ligado al fútbol, un poco, yo viendo también su historia, cómo también lo quería la gente, y desde ahí que yo también tuve la oportunidad, la fortuna, ¿cierto? Soy un privilegiado después también de haberme formado en Colo-Colo y haber sido, bueno, campeón con el equipo, goleador también, y haber jugado al igual que mi tío. Y de ahí que, bueno, en general hice todo lo que es mi carrera deportiva, ¿cierto? Mi carrera futbolística, nunca dejando de lado también el tema de prepararme, de los estudios, sabiendo que la carrera también de futbolista no dura toda la vida. Claro, ¿y qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste alguna carrera o estudiaste hasta la preparatoria? Sí, no, no, cansé de terminar, tengo carreras incompletas, estuve, incluso cuando estaba ya en el plantel de Colo-Colo, entré a estudiar educación física, estuve un año, no me gustó, justo me subieron al plantel y después, a los dos años siguientes, entré a estudiar comunicaciones, que bueno, que es periodismo en Chile, ahí estuve casi un año y medio hasta que me compra Atlante y me voy a México, y ahí ya en México entré en otra burbuja, era más difícil lidiar y compatibilizar los estudios, en ese tiempo recién se estaba incorporando el tema online, entonces era estudiar una carrera, era presencial, por consiguiente se hacía mucho más complejo, y después ya me dediqué prácticamente al fútbol hasta que en los últimos años de mi carrera ya empecé también a meterme mucho en el tema de la gestión deportiva, empecé a estudiar marketing deportivo, me empezó a gustar ese lado, hice el curso de técnico, en Chile lo terminé, pero en general me fui preparando un poco a lo que venía, sabiendo que no me quedaba mucho de fútbol, de carrera, y quería reinsertarme inmediatamente, quería reciclarme como yo le llamo, que no pasara mucho tiempo, y estos años, ya llevo casi siete o ocho años que me retiré del fútbol, he seguido ligado a la pelota, he seguido ligado al fútbol de alguna faceta u otra, estuve ocho años en las comunicaciones prácticamente, y hace dos años que ejerzo, me salí de las comunicaciones, y ejerzo ahora como gerente deportivo de un equipo en la primera vez acá en Chile, que es Deportes Recoleta. Sebastián, ¿y cómo encontraste, porque ahorita ya me hablaste cómo fue, cómo encontraste el fútbol por tu tío, y cómo jugaste, y en ese momento cómo encontraste al chavo del ocho, porque pues eras un niño. Entonces, ¿cómo le encontraste, por qué le agarraste tanto cariño a este programa, incluso a este personaje, y de dónde viene todo este festejo? O sea, ¿por qué la decisión de, voy a festejar como el chavo? Mira, sí, yo soy contemporáneo totalmente de Chespirito, de todos sus personajes, de todos sus programas, porque me crié prácticamente, así como te hice la introducción de donde me crié prácticamente en el barrio, siempre yo tengo recuerdo de conversar con mi amigo, de tirar una broma en base a los programas del chavo, alguna cosa, y me acuerdo cuando surgió el tema de que yo me iba a México, mi amigo inmediatamente empezaban a tirar la broma, ¿cierto? De, mándanos una torta de jamón, o manda a la vecindad, ese tipo de cosas, y siempre me quedó la retira, más allá de que mis recuerdos, incluso familiares, yo me acuerdo, tengo recuerdos, yo tuve la oportunidad de vivir con mis abuelos muchos años, y con mi abuelita, lo único que ella veía en la tele, a las 8, 20 horas que daban el chavo en un canal acá, nos poníamos a ver el chavo, entonces, y nos reíamos, y podíamos ver 10 veces el mismo capítulo, y nos daba risa, entonces, la idiosincrasia chilena, mexicana, son muy similares, son muy parecidas, y en ese aspecto, lo que eran los personajes del chavo, te identificaban, siempre te dejaban algo, y desde esa, desde esa parte, después cuando me toca ir a México, el cómo se generó un poco las celebraciones, y yo siempre lo digo, tiene que, fue sin querer queriendo, y esa es la realidad, fue sin querer queriendo, porque surge desde una invitación, de un programa, ahí de Televisa, de la jugada, que es un espacio que había, que le cumplían el sueño a un futbolista, un sueño entre comillas, ¿cierto? Y en ese tiempo, claro, yo en el Atlante, era la verdad, sinónimo de programa, de portada, de todo, sí, fue un momento muy épico también para mí, es muy importante, ¿cierto? Traducido en los goles que hacía, y cómo andaba el equipo, y todo lo demás, y lo que repercute también, el estar en un equipo en Ciudad de México, porque eso es, si bien es cierto, yo estaba en un equipo, no en comparación mediática, como lo de América, Cruz Azul, Puma, el sobresalir de esa manera, en un equipo como Atlante, con todo el respeto, obviamente, no era fácil, y ahí tiene que ver un poco lo que tú dices, ¿cierto? Que comentaba al inicio, el carisma, el acercarse con el hincha, ¿cierto? Con el aficionado, todo eso se fue dando con el Atlante, en mi persona, y claro, me acuerdo yo perfecto cuando me preguntan el periodista de Televisa que querían que yo estuviera en ese espacio, yo lo había visto anteriormente, lo habían hecho con Cuauhtémoc Blanco, lo habían hecho, si no me acuerdo, con otro jugador mexicano en ese momento que andaba muy bien, y yo era el único extranjero en ese momento que estaba en ese espacio, y no sé por qué de verdad, de verdad se me ocurrió decir que yo quería, mi sueño era que, no sé por qué lo asemejé yo creo a Televisa, que quería conocer a Roberto Gómez Bolaño, y ahí surgió, lo conocí, él también aceptó, me conocía a ver perfecto de lo que yo venía haciendo en Atlante, muy aficionado al fútbol, conversaba en ese programa, y de ahí causó tanto impacto ese capítulo, ese programa, que a mí me empezaron, a los días siguientes, me empezaron a llegar cosas de regalo, y ahí me empezó a llegar la playera, el chapulí, el chipotechillón, las gorras, todo de regalo, y ahí surge el tema de celebrar con los personajes, y como siempre digo, si al final eso fue también, fue muy lindo, fue un impacto muy potente al acercarme también con el aficionado, más allá de aficionado del Atlante, de otro club, de otro equipo, pero tiene que ver, porque también salieron los goles, si no dicen salieron los goles, las celebraciones, la verdad no dicen efectivo. Si tú llegas, si mal no recuerdo, tú llegas en el 2002, acá a México. Sí, 2002, clausura al 2002. Clausura en 2002, ¿cómo fue esa llegada al Atlante, Sebastián? Fue, fue tu primera experiencia en el extranjero, si mal, si mal no recuerdo, ¿cómo fue esa llegada al Atlante? ¿Cómo fue ese convencimiento? Y, pues también, o sea, me imagino que sí te elevaron un poco el sueldo para venirte para acá, para México, ¿no? O sea, algo que te convenía a ti como persona y como jugador de fútbol. ¿Cómo fue? ¿Quién se te acercó? ¿Cómo estuvo todo esto? Sí, y uno siempre tiene que aterrizar en y contextualizar la época en que te toca, los tiempos en los que te toca también, cierto, ser futbolista, porque, y por eso a mí no me gusta comparar, y yo trato de no ser odioso en esas comparaciones, porque si no es puro sufrimiento, porque en ese entonces yo fui goleador del fútbol chileno, o sea, goleador de Colo-Colo ese torneo, hice 16 goles en el apertura en Colo-Colo, y me termino yendo al Atlante a préstamo con opción a compra, o sea, es hoy día, no existe un goleador, un goleador del fútbol del fútbol chileno, de un club como Colo-Colo, con 16 goles en en medio en medio torneo, o sea, en medio semestre en este caso, olvídate, si se lo están peleando por cinco o seis millones de dólares y ganando fortuna, fortuna con menos goles, porque hoy día cinco goles, hoy día los campeones goleadores en México son con diez goles, o sea, no más, entonces, son otros tiempos y yo así llegué al Atlante, no fue fácil, pero fue como tú también mencionaste recién, en base a convencimiento, en base a querer andar bien, demostrar, y bueno, imagínate que estuve tres años y medio en el Atlante, igual tuve harto, tuve harto y con muy buenas campañas, no bajaba de promedio de diez goles por campeonato y bueno, la verdad es que era el lugar también quizás donde tenía que llegar y el destino me llevó ahí y nada que decir, a los seis meses ya Atlante estaba comprándole la carta a Colo-Colo y yo ya pasaba a ser parte del club y de ahí, bueno, todos los años que pude estar en México, con una curva muy ascendente, hasta que ya vino la descendente, que es normal en las carreras, ojalá uno pudiera estar muchos años, cierto, ahí en la misma línea hacia arriba, pero hay muchos factores, es muy multifactorial todo lo que se da en las carreras de los futbolistas y bueno, yo no fui la excepción. Él es leyenda, Sebastián, él es leyenda del Colo-Colo, ídolo de Colo-Colo, leyenda del Atlante, tercer máximo goleador en la historia del Atlante, si mal no recuerdo. ¿Por qué crees tú que te pudiste sentir tan cómodo y tan... ¿Crees que el sistema de juego del entrenador que te tocó, que creo que fue Miguel Herrera el que te llevó, ¿no? Miguel Herrera fue tu entrenador. O sea, ¿crees que el sistema se benefició, te benefició mucho para que tú pudieras explotar o la clase de compañeros que tenías con Luis Gabriel Rey y con... ¿Por qué crees que ese Atlante jugó tan bien y por qué tú crees que no llegó esa corona? Porque ese Atlante, este Atlante jugaba muy bien, creo que fue uno de los últimos Atlantes que llegó a jugar muy bien esos tres años, tres años y medio. ¿Por qué crees que fue, o sea, que te benefició a ti el sistema de juego para que tú explotaras y por qué crees tú que no haya llegado la corona? A ver, lo primero, yo creo que mantuve una continuidad de lo que yo venía jugando en Colo-Colo. En Colo-Colo era prácticamente lo mismo. Yo jugaba con el Nacho Quintero en punta. Anteriormente venía jugando con otros compañeros, pero siempre era doble 9. Teníamos un enganche atrás o un 10 que siempre buscaba ese pase entre líneas. Yo marcaba, tenía una virtud que yo marcaba muy bien el pase. Jugaba siempre al límite del offside, pero siempre yo hoy día veo y digo con el VAR capaz que se ha tenido menos goles que los que tuve en mi carrera. Pero sí, me benefició absolutamente el sistema o el modelo de juego que tenía Miguel Herrera en ese momento, porque yo en Colo-Colo venía jugando de la misma forma. Y aparte lo que me benefició era es que era un equipo totalmente ofensivo. O sea, nosotros, Miguel en ese tiempo defendía, defendíamos mano a mano, defendíamos mano a mano a veces con Mario Lach, que daba expuestísimo, la China González, pero teníamos laterales Serafín, que era prácticamente extremo, el Chícharo en el mediocampo con Fabián Stey, que pisaba en el área, un Rergis por la izquierda, me acuerdo que no era la... Ahí sí. Ahí sí. Listo, listo. Sí, ahí sí. Ahí sí. Un poco para continuar, te decía que era un equipo demasiado ofensivo y eso sin duda que te favorece el sistema. Y así estuve, imagínate, venía ya de muchos años en Colo-Colo jugando de esa misma forma, a los tres años y medio prácticamente también en Atlante lo mismo, porque después que se va Miguel Herrera, la China, perdón, Pepe Cruz, Pepe Cruz jugaba muy parecido y después, de hecho, cuando yo llego a Tigre, yo me acuerdo, sufrí harto en ese momento a adaptarme también a ese sistema, porque con el Tuca yo era solo los que jugaban punta, más atrás jugaba Gaitán, dependía mucho de que saliera inspirado Gaitán y a veces no se dio, no sé, no nos pudimos complementar en ese sentido y después ya cuando en algún momento hubo cambios, jugué con, me acuerdo, con el Kuki Silvera en algún momento como dupla, ahí de hecho hice un par de goles, en Libertadores terminé haciendo goles, pero tiene que ver mucho eso, a veces yo digo, uno claro, hoy día, a ver, hoy día existen las secretarías técnicas en algunos equipos, hoy día se eligen de repente jugadores en base a perfiles de lo que tiene el técnico muchas veces a cómo juega, pero no todos los jugadores son para todos los sistemas y bueno, yo creo que me pasó a mí, después me costó mucho encontrar un club donde se jugara quizás de la misma manera y no lo estoy justificando, porque uno a veces, bueno, tiene que, siempre tiene que tratar de buscar el gol, por lo menos en mi posición y bueno, la verdad es que donde fui traté siempre por lo menos, creo que en dos equipos en mi carrera, no, en uno solo no hice un gol, que fue en Caracas, que jugué muy poco, que no me adapté tampoco y no hice gol, pero me fui antes, de hecho, a los seis meses, pero en donde estuve siempre tuve la oportunidad de tener chances de gol y hacía, a lo mejor no de la misma cantidad que hacía al inicio, pero bueno, así es el fútbol y por eso te decía anteriormente que de repente es muy multifactorial los rendimientos. Claro, 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 porque si mal no recuerdo tú al Atlante, tú llegas muy jovencito, ¿no? Al Atlante llegas de... 22 años. 22 años. 22 años, o sea, tenías, o sea, venías como un chico, un chico maravilla, ¿no? Venías de sí, cierto, venías de ser un goleador con Colo Colo, que Colo Colo, para los que no conocen Colo Colo es uno de los equipos, o el equipo más importante de Chile, el equipo más importante de Chile y uno de los equipos históricos de todo el continente americano, ¿no? Eso, eso fue Colo Colo, eso es Colo Colo, eso es Colo Colo. Vienes al Atlante, las cosas se te empiezan a dar, goles por todos lados, empiezas a tener esta prensa nacional tú, porque la gente, y me incluyo, o sea, empezábamos a ver al Atlante porque, sí, efectivamente era un equipo que actualmente como los Tigres también defienden con al mano a mano con Miguel Herrera, actualmente es igual, sin embargo, pues en aquel, o sea, era Luis Gabriel Rey, era Sebastián González, estaba el Chícharo, Rergis, Mario Nández Lash, era un equipo, si bien no era un equipo de muchos nombres, pero era un equipo que se conjuntó muy bien y que fue, que estaba muy compacto entre sus líneas, sin embargo, no llega ese título, Sebastián, ¿por qué crees tú que no pudo llegar ese título con el Atlante? ¿Qué crees tú que fue lo que, o que tú puedes imaginar, o idear, o acordarte de algunas razones por la cual no daba ese estilo en ese Atlante para llegar a una final y ser campeón? A ver, yo creo que la, así mismo como tú mencionabas, que yo llegué joven, ese era un equipo demasiado joven, si ese equipo eran jugadores que fue, fue, fue armando también Miguel Herrera en base a lo que él quería jugar, pero era un plantel que lo más grande era la China, González, Fabián Stey, y el flaco Macías, me acuerdo, que era lo, pero no jugaba a lo mejor tanto, y el resto eran todos jóvenes, todos jóvenes que venían de préstamo de los equipos que tenía la filial Atlante, me acuerdo, así el caso de Pilar, el caso del Chícharo, Arce que llega en un momento cierto de, de, de Veracruz, tengo entendido, eh, bueno, estaba Santiago Baño, estaba Aarón Padilla, era un equipo muy joven, muy joven, no, el promedio de ha sido veintitrés, veinticinco, veinticuatro años, por ahí de haber andado, yo creo que esa falta de, a lo mejor, de, de, y un cuerpo técnico joven, porque eran los inicios también de, de Miguel, eh, nos faltó, éramos muy temperamentales, era un equipo muy temperamental, y yo creo que eso nos jugó en contra en lo, en las instancias finales, porque yo me acuerdo la semifinal con Chivas, que jugamos en el Azteca el primer partido, nosotros les ganamos, dos, si no me equivoco, uno cero, sí, uno cero, con gol de, del colombiano, de Pachequito, uno cero, y en el partido de vuelta, en el Jalisco, eh, íbamos a los cinco minutos ganando uno cero, con gol de Gabriel Rey, y de ahí nos descontrolamos, expulsaron a Nacho Hierro, eh, de hecho a mí me, me saca Miguel, eh, intenta un poco defender el resultado, y terminando, me acuerdo, creo que Palencia nos hace, nos dan vuelta al resultado, y Palencia hace el gol al último minuto, y nos dejaron afuera, después es Chivas pierde la final con Pumas, que nosotros la, la fase regular a Pumas la habíamos ganado, ese Pumas de Hugo Sánchez, pero, pero yo creo que eso, yo creo que netamente la falta de, de experiencia de la mayoría de nosotros, que no supimos controlar esa ansiedad, ese momento, eh, y lo otro, es que éramos muy temperamentales, desde, bueno, del cuerpo técnico, hasta muchos de nosotros, y, y yo creo que eso al final a veces te termina jugando en contra, porque, eh, para ganar títulos, que en un momento me pasó también en mi carrera ganar títulos, eh, necesitas, necesitas que estén todo alineado en, en ciertas cosas que, que te permiten, cierto, tener esa, esa, esa cuota de fortuna para ser campeón. Claro, sí, no, de hecho, si sigues un poco el fútbol mexicano, pues Miguel no ha cambiado, Miguel ha sido temperamental, lleva un año con los Tigres, y casualmente se ha quedado en las semifinales, en los dos torneos, ¿no? Por ciertas circunstancias y ciertos factores que, te estoy escuchando y, haz de cuenta que estoy escuchando, estoy viendo lo mismo que, que, que te pasó a ti hace, hace 20 años. Uy, hace, hace 20 años, Sebastián, bueno, sí, 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 bastante tiempo, bastante tiempo, pero te ves igual, ¿eh? Te ves igual, te ves bien cuidado, te mantienes. Sí, no, me mantengo por lo menos, me trato de cuidar harto, pero hoy día ya empiezan con, se me ocurre, se me ocurre meterme de gerente deportivo y puro sufrimiento, ¿no? Sí, ahora entiendes un poquito el lado de. Oh, ahora, ahora entiendo muchas cosas, muchas cosas, y bueno, y me arrepiento de otra, de no haber actuado de, de otra forma, pero bueno, así, así es, la vida es así. Sí, es parte del crecimiento de la gente, ¿no? Ya sabes. Sí. Entonces, Sebastián, entonces tú, viene este Atlante, Miguel se va al Monterrey, como director técnico, llega Pepe Cruz, se mantiene esta inercia, y después, en este Apertura 2005, un Atlante-Tigres, que fue tu último partido como atlantista, fue más o menos el momento o el tiempo donde se da la noticia, no oficial, pero se da la noticia de Sebastián González fue adquirido por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo vino? Y creo que nos hiciste gol en ese partido, creo que, y jugaste un partidazo, eso fue, o sea, como que, creo que ya sabías, creo que tú ya sabías que era, sí, en la Azteca, creo que tú ya sabías que, que ya te ibas, que ya te venías para acá, para Tigres. ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento? Pero todavía no estaba cerrado. ¿Todavía no estaba cerrado? No, no estaba cerrado. Porque ya, incluso en la transmisión estaba, ya estaban diciendo que ese era tu último partido con el Atlante, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa negociación, o cómo, quién se te acercó, se te acercó José Antonio García, que, digo, sin, sin, sin decir las cosas así como, por dar, por dar coba, o por dar así de barba, como decimos acá en México, José Antonio García, uno de los mejores presidentes que ha existido de, de un, dentro de un club, y uno de los mejores dueños, pero bueno, es otra historia, pero tenía que decirlo. ¿Cómo, cómo vino este acercamiento, Sebastián, de, de Tigres? ¿Cómo se te presentó la propuesta? ¿Cómo te convenciste con el proyecto? ¿Cómo fue todo esto? A ver, para ser bien, bien honesto y transparente, y desde lo que, y de lo, de las cosas que recuerdo, ¿ah? Porque. Claro. A veces la memoria también es frágil. A ver, eh, yo me acuerdo que, eh, cinco, seis partidos atrás, antes de terminar el campeonato, yo ya no venía, ya no estaba a gusto, ya no, no, ya venía con muchas cosas, eh, bueno, eh, de conducta, de muchas cosas, como que yo ya sentía que ya había, ya había cumplido un ciclo en Atlante, y que no se habían dado otra oportunidad de antes, que surgieron, y que estaban ahí en la mesa, de que me pudiera ir del Atlante. Entonces yo terminaba contrato, terminaba contrato, y el, y lo primero que se me había ofrecido era prácticamente como seis años de contrato con Atlante. Y, sí, y pero muy lejos de lo que, de lo que en su momento ofrecía otro equipo en, de Ciudad de México, pero que yo no me podía, o sea, me dijeron que no ahí, que preferían que yo me quedara, y por eso que querían estos seis, esos, y de ahí, me recuerdo que cuando empiezan a salir los rumores, a mí me llama Toño, y me dice que era Tigres el que, el que me quería comprar, que obviamente había hecho un ofrecimiento, y que ya lo mío, de alguna forma, tenía que arreglarlo yo. Pero que con el, con Atlante ya estaba prácticamente cerrado, que era una propuesta que no se podía desperdiciar en ese tiempo, y que sobre todo, dándome más, más, más que el ofrecimiento como tal, cierto, el que yo ya, él sentía, que ya veía también que yo ya había cumplido un ciclo ahí, que, que seguir a lo mejor me hice desgastado en otras cosas, y no era lo ideal para nadie. Y de ahí empiezan las conversaciones, pues ahí empieza, yo en ese tiempo no tenía representante, no existía mucho el tema de los representantes, entonces, ya se empezó a negociar entre directivos, y se empezó a dar el tema de, de, del salario, yo acepté, y, y en realidad a mí me motivaba mucho ir a Tigres, más que, que iba a ser inevitable, que no iba, que iba a ser un cambio sustancial y de, de, de todas las formas posibles, lo salarial, era, era obvio, era obvio, era todo lo que a mí, a mí siempre me llamó mucho la atención, Monterrey como afición, Monterrey como, como ciudad, pero como vivía en el fútbol, y, y Tigres en, en, en particular, entonces, me acuerdo perfecto, yo un, un partido que fuimos al Volcán, creo que en Liguilla, parece, que de hecho yo celebré con el, con el Chipote Chillón, me acuerdo, hice un gol, tal, no estaba, o sea, el estadio explotaba, y a mí siempre me gustó jugar así, porque Colo Colo también jugaba de esa forma, siempre me, siempre me gustó jugar con esa energía en los estadios, porque eso a mí me alimentaba, como futbolista, y como cantaba Los Libres y Locos, y todo eso me encantaba, me encantaba, entonces, me acuerdo perfecto, ese partido, nosotros estábamos en el, en el, en el camarín y escuchábamos todo el criterio que había, todo el, el, el show previo, ¿cierto? Con las vaqueritas, con todo lo que se generaba ahí, y estábamos afuera nosotros mirando, y decíamos, qué lindo, qué lindo hacer ganar aquí, ¿cachai? Y, y disfrutar el partido, y, bueno, dicho y hecho, que fue un partidazo, me acuerdo, bueno, les terminamos ganando, yo hice dos goles, y de ahí yo, de ahí como que me convencí, dije, en algún momento voy a jugar acá, y, y bueno, cuando surgió, cuando me dijeron Tigre, no, no lo pensé dos veces, estaba la, la otra oportunidad, estaba Tigre, y dije, bueno, en ese momento uno piensa también que, que la continuidad de, del éxito, o de todo, se va a generar, pues, pero después, claro, después viene el cambio que, que hay que adaptarse, pues hay que adaptarse a una, una ciudad nueva, a, a otro tipo de exigencias, a otras directivas, a otras formas de, de liderar los clubes, de gestionar los clubes, y, y va todo dentro de una bolsa, en la cual, a veces, no, uno quisiera que las cosas resultaran de mejor forma, y, y bueno, cuando yo firmé por cuatro años, yo dije, bueno, acá me quedo cuatro años, y ojalá más, pero al año ya me estaban sacando, entonces, eso fue una decepción muy grande, por parte de, me empecé a decepcionar del, 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 del fútbol, desde esa parte. Ok, ok, ok. Y de, y de sentir que era una injusticia, y que me estaba tocando, cuando no, no era lo que me había planteado, no era lo que me habían ofrecido, no era lo que yo había pensado, pude haber cometido errores, sí, porque no, pude haber hecho cosas que a lo mejor no le gustaba a la gente que tomaba decisiones, puede ser, pero yo creo que no, no se supo manejar, no se supo liderar tampoco hacia mi persona, y no, me tuve que ir, me tuve que ir, y después ya, obviamente se cerraron las puertas de inmediato, siempre yo fui medio radical en mis cosas, fui bien temperamental, y no me quedaba callado, y bueno, eso me jugó en contra, en México, eso te juega en contra. Sí, 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 digo, bueno, ahorita vamos a entrar ya a ese tema de los Tigres, porque si bien, pues cuando tú, cuando se anuncia la contratación, Tigres venía ya de una, de haber perdido una semifinal con el, con el Monterrey de Miguel Herrera, aquel 2-1 con gol de Guilla Franco, con la puntita, que fue una puntita en esa semifinal, se acaba el torneo para Tigres, sale Osvaldo Batocletti, que fue el entrenador que había llegado de bombero en ese, en ese torneo, viene Tuca Ferretti, y se anuncia ya por fin la, la contratación oficial de Sebastián González Chamagol, y pues Sebastián, llegaste y la gente te recibió. No, nada que decir. Te revisió como ídolo, te recibió como si ya hubieras metido cien goles en la institución. Impresionante. Fue algo impresionante tu llegada, tu presentación, cómo te buscaban todo, te buscaban todos los aficionados, para un autógrafo, para una foto. De hecho, de hecho, yo me acuerdo el primer entrenamiento, dejaron entrar a la gente y estaba lleno abajo, estaba lleno. Eso fue increíble, la verdad que yo nunca, nunca voy a olvidar ese tipo de sensaciones porque son, son inolvidables, son inolvidables porque uno una vez se dice, bueno, chuta, que, que hace uno para merecer tanto y, y ese cariño era genuino, era genuino y, y la verdad que yo lo intenté hacer recíproco, quizá a lo mejor también, no sé, yo sentí que, que también causó cierta envidia internas que, que después, claro, uno no juega solo, si esa es la verdad, si uno necesita que te alimenten de pase, necesita que, de todo, necesita un conjunto y de repente, bueno, yo sentí que, que a lo mejor eso no, no, no jugó tan a favor, más allá de, de lo, del cariño que uno sintió en ese momento y que, y que, ojo, yo hasta el día de hoy, o sea, aficionado de tigres que de repente me escriben las redes sociales o, porque en un momento cuando fui a jugar el, hace un par de años y me reencontré también con, con el aficionado, eh, o que me ha tocado, no sé, encontrarme cuando yo, a lo mejor a México, estoy de vacación, en algún lado que te reconocen, es impresionante, yo, yo, yo le digo a mis más cercanos, digo, pareciera que hubiese hecho lo que, no sé, lo que ha hecho Guiñac en, en Tigre, porque de verdad que, que estuve un año y fue muy energético, yo creo que la energía que se generó en cada gol que hacía en el volcán, que la mayoría de los goles que hice por tigres fueron incluso en el volcán, eh, yo, no, me cuesta explicarlo y me cuesta que me lo entiendan, eh, que al final son cosas que también le van quedando a uno, pero voy a estar eternamente agradecido, eh, de que hasta el día de hoy me quieran, me recuerden, a, a pesar de, de haber estado tan poco y quizá haber hecho también tan poco, si es la realidad, no pude conseguir los objetivos que uno siempre se plantea, ser campeón, que sí, pero, bueno, me dio un lujito, sí, de haber jugado con una Libertadores y haber pasado fase, haber hecho ahí algo también con, con Tigre, pero, pero sí, por mí se ha encantado, lamentablemente no dependió de mí, de haber estado muchos años para haber, quizá, de haber regresado en algo, ese, ese cariño, que pase a mi persona. No, y aparte posible, de América Tigres, pues Tigres, ¿no? Porque yo creo que ese era el equipo que te estaba buscando y que José Antonio te dijo, no, a la América no. Sí, a la América fueron varios años que, que sonaba, sonaba todos los años. Sí, 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 sí. Sí, pero pues José Antonio decía, no, a la América no. A la América no. A la América no. Entonces, pero, y Sebastián, ¿no crees tú también que a lo mejor ese cariño, porque sí me acuerdo, tú llegas, viene toda esta vorágine, toda esta mercadotecnia alrededor de ti, te invitan a programas de televisión locales, regalas también pulseras que tú usabas en aquel tiempo, usabas muchas pulseras tuyas, que tú mandabas hacer con tu, con tu marca, con el, bueno, con el apodo, la marca del Chamagol, el Chenueve, la playera de los tigres, no decía tu apellido ni tu nombre, decía Chamagol, y en la, en vez de la O, era el corazón de, 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 de Chapulín, eh, y pues también recordar algo, ¿no? O sea, si bien dices, dices no haber ganado mucho, bueno, ganaste un torneo oficial con los tigres, la Interliga. Sí, para ese tiempo que no, que no se ganaba nada, sí. Nada. Sí, digo, sí. No, digo. Le ganaste a Monterrey, ¿eh? La primer final regia internacional, es cierto. Fue muy buena, fue muy buena. Sí, sí, sí. Y como que ahí parecía que las cosas iban bien, porque yo me acuerdo, ustedes tienen un partido contra Cruz Azul en esa Interliga, y creo que la ganaron 4-0, 4-1, 4-4. Le dimos un baile, le dimos un baile a prueba. Sí, 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 o sea, parecía que las cosas iban, parecía que iban, o sea, que iban bien, o empezaban bien, ¿no? Entonces, viene esta Interliga. ¿Qué recuerdas de esta final regia? Porque, aunque muchos no lo reconocen, esa fue la primer final regia. El tigre de Monterrey de aquella Interliga. ¿Qué recuerdas tú de esa final? Yo recuerdo que yo lo estaba disfrutando al máximo, porque el poder, el llegar, y además estar en una final que nos daba un paso a una Libertadores, que para mí es, para mí es, la Libertadores siempre, siempre fue lo máximo, lo máximo, jugar a Libertadores. De hecho, después me fui a equipos que iba y me decían, no, es que juega a Libertadores, y me iba. Me fui a Bolivia a jugar, porque jugaba a Libertadores, me fui a Caracas por lo mismo. Bueno, cuando regresé a Colo-Colo, la jugué con Colo-Colo otra vez, con Tigres, pero me recuerdo que lo disfruté mucho, porque además jugábamos una final y iba encima al Clásico. Yo quería volver a vivir eso, yo eso quería volver a vivir, un Clásico, porque acá es lo mismo con Colo-Colo y la U, o sea, el Clásico es una locura, una locura, claro. Entonces, teníamos, me acuerdo, un equipo, además, un equipo de muchos jugadores formado en Tigres. Entonces, eran, había muchos, muchos que habían subido al plantel con Tuca y que, bueno, me acuerdo, estaba el Jimmy Lozano, con quien hasta el día de hoy mantengo una muy buena amistad con Jimmy, y lo mismo, y él también había jugado Clásico, entonces, fue eso. Yo recuerdo que estaba, aparte el estadio estaba lleno, mucha afición, y bueno, y se ganó y fue bonita, fue bonita porque además nos dio ese paso a Libertadores, que eso después fue uno de los primeros conflictos que se generaron porque, porque Tuca no quería que fuéramos a jugar a Libertadores, no fuéramos los más grandes. Él quería darle prioridad al campeonato, y todos los extranjeros le fuimos a pedir que, por favor, no incluyera porque queríamos jugar a Libertadores. Y les dijo algún momento Ferretti por qué, por qué no quería jugar a Libertadores, no, no era por el tema de, que se estaba acercando el tema del descenso, o simplemente él dijo que no quería porque no le gustaba. No le gustaba por el tema de los viajes, porque prefería darle, y porque no iba a dar mayor réditos el torneo local, y era eso, clasificado en la liguilla y todo lo demás, entonces, termina siendo eso. Después el resto, el resto, nada, farándula nomás, pero yo me acuerdo que, yo me acuerdo, me sentó ahí en la oficina que estaba dentro del camarín, no sé si estará todavía, pero me sentó ahí y me dijo, bueno, me dijo, yo te traje para jugar por el campeonato local. Me dice, yo no me gusta que los extranjeros, no, no, porque los viajes todos la van a jugar los más chicos, los que no van a tener más competencias. Y le dije, pero es que es mi sueño, le dije, la ganamos bien, yo la quiero jugar. Me dice, bueno, me dice, elige entonces Libertadores o el campeonato, así. Yo me acuerdo que le dije Libertadores, me acuerdo, y al final me llevó, me acuerdo, me llevó, de hecho jugamos con Católica, Católica, jugamos, de hecho le hice el gol allá en San Carlos. Y les cantaste, o sea, las cantaste así, fuiste, sí, le pegaste la pelota. Nunca me hayan dicho tantas cosas, nunca me hayan puteado tanto en una cancha como ese día, como ese día, y más encima, claro, hago el gol al inicio, y bueno, después nos dieron vuelta el partido, pero después en Monterrey, en el volcán, le ganamos, le ganamos y clasificamos, me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno, la jugamos igual, sí. Si hay un partidazo que hicimos nosotros con Atlético Nacional, partidazo. Ahí hice dos goles allá, en Colombia, ¿de acuerdo? Pase del mumo Peralta. El mumo, gran mumo, ya tú. También ya tuve la oportunidad de platicar también con el mumo al respecto de eso. No estaba muy convencido de decirle, oye, ganaste un trofe internacional contra Monterrey. Sí, pero la liga, la liga, la liga, pues sí, pero ganaste uno. No me vas a convencer. Y bueno, no te voy a hacer. No, sí, sí, es verdad. Entonces, Sebastián, pues viene este clásico, lo ganan. Se viene la segunda Interliga, porque Tigres ya había ganado una Interliga. Viene este debut en la Liga Mexicana contra el América. Empatan, pero tú anotas, o sea, en tu primer partido como Tigre en la Liga Mexicana, tú metes ese gol. Metes ese gol y habías prometido también, porque, bueno, también hay que ser marquetero, siempre fuiste. Y habías dicho que si anotabas gol tenías un festejo especial a los Tigres, ¿no? En las garras, exactamente. Cae este gol, obviamente explotamos en el estadio. Me quedaron las manos más de onda ese día. Estaba más tras tirar las garras. Sí, pues es que el material ese, que pues, imagínate, imagínate el pobre. Menos mal que no me puse el, no, le mando un gran abrazo, porque de verdad, fue una de las personas que más compartí también ahí, quien utilizaba. Después estaba el hijo, parece, también llevaba el hijo con esa garrita y todo eso. Sí, sí, sí. No, pero, pero sí, sí, me acuerdo que lo conversamos antes, yo le dije que se quedara por ahí y tenme las garras, le dije yo a hacer un gol hoy día. Y dicho, hecho, golazo a Ochoa, también Ochoa estaba al arco. Sí, 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 se lo metiste al primer poste. ¡Un trajeazo! De hecho, creo que es pase el Kun y Silvera, si no me equivoco. Si mal no recuerdo, el gol era en la portería que estaba cerca. ¿Dónde están los camarines? ¿Dónde está el marcador? Sí, sí, exactamente, está el marcador y tú estabas por derecha y es una pelota que te puso un pase y tú la reventaste, o sea, sin pensarlo o con memoria, memoria muscular, como dicen ustedes, memoria muscular y. Sí, está el arco ahí, sí. Primer poste. Sí, sí, toda la razón. Y ahí salí celebrando hacia el sector ahí, igual, derecho, y estaba la garra ahí, me puse la garra y tal. Sí, sí, sí. Se tenía. Parecía que todo, parecía que todo en lo personal, en lo personal para ti, obviamente para ti, parecía que las cosas iban a fluir, sin embargo, pues no lo fue. El torneo empieza a ser un torneo muy irregular. Muy irregular. Muy irregular, parecía que, o sea, les costaba ganar los partidos, empataban mucho, empataban mucho. Y luego aparte estaban los Libertadores, donde ciertos compañeros tuyos, el Jesse Palacios, Rogelio Rodríguez, los viajes que hacían ustedes eran, pues, como le dicen acá, eran ponchiviajes, ¿no? ¿Por qué? Y habían escalas como cinco o seis escalas para que pudieran llegar ustedes a su destino final. ¿Crees que eso pudo afectar su rendimiento en la Liga y, por consiguiente, en la Libertadores? Puede ser, puede ser, puede ser. De hecho, a nosotros nos costaba mucho después ganar los partidos, como tú dices. Nos creamos muy pocas ocasiones de gol, nos marcaban fácil y eso nos permitía hacernos fuertes, hacernos fuertes. Me acuerdo, un clásico también que jugamos, que nos costó, nos costaba, nos costaba, nos costaba ganar y eso se fue generando. Después hubo lesiones de por medio. Yo me acuerdo, me desgarré también, tuve un par de partidos afuera. De hecho, me desgarré haciendo un gol, me desgarré haciendo un gol. No me acuerdo con quién fue, con Santos parece, en el volcán también. Sí, de hecho, la mayoría de los goles que hice con Tigres fueron ahí, fueron en el estadio. Hice uno, un golazo, que hasta el día de hoy recuerdo a Atlas. En el segundo torneo, en la segunda rueda. Segunda rueda. Con Trejo. Que de hecho, con Trejo empecé, no, de hecho ahí me desgarré. Con Tuca no me lesioné, me desgarré estando Trejo cuando vino el cambio. Trejo, Mario Carrillo. Sí, después ya era muy difícil sostenerlo ya con tanto técnico por medio, después llegó Mario Carrillo que terminó arruinando todo y la verdad es que era muy difícil, era muy difícil sostenerlo, sostener el grupo, se quebró el grupo en general y ya después a nivel diferencial hubo cambios, hubo cambios radicales, se fueron todos, llegaron todos nuevos, con otras ideas, con otros negocios de por medio, con otras maneras de gestionar el club. Y ahí ya después nos sacaron a todos, a los que obviamente ellos creían que no les servía, ya después terminaron sacándonos. Pero bueno, yo hoy día que estoy en un rol de gestión, que vengo estudiando el tema hace rato, que vengo enterrizándome, también los rendimientos dentro de la cancha tienen que ver mucho con las habilidades blandas de los liderazgos que se generen de arriba, de cómo tú manejas el club, si estás con muchos problemas dirigenciales, con mucha problemática interna, repercute, quieras o no, abajo, en las individualidades o en un colectivo, con muchos cambios de técnico, cuando no mantienes una base, es muy difícil sostener proyectos y clubes que obviamente se hagan exitosos. El éxito no viene por casualidad o porque llega un jugador u otro, o sea, al final es un complemento del todo. Y en ese tiempo había muchos conflictos, muchas problemáticas que repercuten. Claro, de hecho, ustedes tienen ese torneo. Si mal no recuerdo, Sebastián, en ese primer torneo que estuviste con Tigres, tú metes tres goles en el campeonato mexicano, tres goles en el campeonato mexicano y en la Libertadores. Si mal no recuerdo, creo que metes otros tres o incluso llegas a meter cuatro goles. Cuatro, cuatro goles ahí en la Copa Libertadores. Entonces tú en ese semestre estuviste siete goles, lo cual pues no es una mala cuota. A lo mejor no estabas acostumbrado a eso porque venías, no, venías, o sea, venías hecho una bestia. Es que no bajaba de diez el promedio. El torneo hice dieciséis, el otro hice trece, el otro hice once, hice diez, no bajaba de los diez. Cuando llego a ese primer semestre, claro, creo que hice tres. Después hice, claro, después hice como cinco, cuatro, seis. Y después con la Libertadores, exacto. Pero sí, bajó el promedio, pero queráis o no, claro, al final igual hoy día si lo lleváis a los goles que se hacen, igual no es mal promedio tampoco para haber llegado, pero ahí es donde se necesita a lo mejor a veces gestionar de distintas formas a ese tipo de jugadores y darle continuidad. O sea, al final el futbolista también necesita continuidad. Y yo venía de mucha continuidad y aquí se me corta un proceso. Entonces no fue fácil. No, no, claro que no, no, no fue fácil porque si bien termina este torneo, termina su participación en la Copa Libertadores, parecía que todo iba a seguir igual, sin embargo, pues viene este cambio de timón con el Tuca. Por ahí, digo, no sé si tú sabes o no sabes, pero por ahí era porque Tuca quería sacar a Gaitán del plantel. Dicía que ya no estaba dando o ya no iba a dar. Puede ser. Fernando Urdiales dice, no, pues te vas tú y se va el Tuca y de repente viene una incertidumbre porque no había técnico y resulta ser que el técnico iba a ser José Luis Trejo, pero estaba jugando la final. Entonces Trejo llega como el entrenador de moda, el entrenador de moda, el entrenador que queda campeón. ¿Cómo afectó o afectó de una manera? En ese momento al principio, ustedes lo vieron, ustedes plantel, compañeros tuyos y tú, lo llegaron a ver como algo positivo o lo llegaron a ver como algo donde no sabíamos que estaban parados ustedes. ¿Cómo lo vieron ese cambio? Porque fue un cambio muy intempestivo, ¿verdad? No se esperaba la salida de Ferretti. No, en esa turbulencia, nos metimos dentro de esa turbulencia, más allá de que son dos personalidades totalmente distintas y dos maneras de gestionar un grupo diferente, tanto en el temperamento, la personalidad, en la forma de trabajar, ¿cierto? De Tuca con lo que podía proyectar a lo mejor el profe Trejo. Son muy distintos, entonces el cambio fue radical. Y ni hablar después cuando se va Trejo y llega Carrillo, que ya fue el colmo de los radicales. Entonces, es muy difícil mantenerlo, mantener un grupo que va en esa turbulencia, más con una presión que todos los años te iba generando el no ser campeón, el no clasificar una liguilla, con lo que obviamente siempre se hablaba, de que los equipos que más pagaba, etcétera, etcétera, todo eso va para... Y aparte que por medio tienes la presión de la ciudad mediática, la prensa, todo, todo. Entonces, no es fácil lidiar con eso, más cuando, como te decía antes, hay un desorden, ¿cierto? Desde arriba, desde la cúpula, que como futbolista tú miras y no sabes para dónde va el bus, como dicen en Chile. Entonces, es como eso. Era distinto, era distinto y yo creo que el grupo lo sintió en ese momento. Dentro de lo que yo recuerdo, porque me acuerdo haber manejado un poco la ansiedad en ese momento, me acuerdo que el grupo se planteó, se puso a disposición, yo me acuerdo, se puso a disposición de Trejo sin ningún problema, para tratar de sacarlo adelante, pero ya después igual nos seguía costando, nos seguía costando ganar. Y sí, de hecho también, digo, viene este, porque todavía en ese torneo con Tuca, que fue su segunda etapa, todavía en ese torneo, pues sí, sí vinieron algunos partidos memorables, uno de ellos fue ese clásico, donde tu compadre o tu amigo Carlos Ramírez lo define con un 2-1 en los últimos minutos, que lo tumbas, lo tumbas en el festejo, y luego también, y es más, hasta en el partido contra la U, la U acá en la Libertadores también lo define. Carlos hizo el gol, Carlos nos clasificó, último minuto, está clasificando Católica. Exactamente, mete el gol, y yo me acuerdo que alguna vez declaraste, alguna vez declaraste que el momento que tú también, porque fuiste el primero en tumbar a Carlos Ramírez, que en el suelo le dijiste, te quiero mucho, obviamente por lo que significaba la... Sí, sí, sí. Lo conocía muy bien al flaco, o sea, hemos estado... De hecho, él llega a Tigres por... Va a ir dentro de la negociación también, de mi llegada. Sí, 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 que Miguel, por alguna razón, nunca Miguel lo quiso, y... No... Le caía mal, o sea, lo dijo públicamente, públicamente, o sea, dice, no, no, y él fue el que le ganó el clásico, ¿no? Sí, el clásico y no clasificó a la Libertadores. Exactamente. De fase, de fase. De fase de grupos lo calificó contra Keco, y que pierden en penales con libertad, que de hecho, Tuca te saca, ¿no? Tuca te saca y no te permite tirar penal, si mal no recuerdo, en esa... No, yo era el quinto. No, yo entré el segundo tiempo. Yo no entré titular ese partido, me saca, y después me mete faltando cinco minutos para que tirara los penales. Y yo era el quinto. Y me acuerdo que el central, el paraguayo, que no recuerdo el nombre en este momento, era el cuarto. Emilio Martínez. Emilio, y Emilio la tira, no sé para dónde la tira, y ahí yo no alcancé a patear. Y yo era el quinto. Emilio, sí, que por ahí también. Tú ya sabes... No, sí, se especuló muchas cosas. Sí, ya sabes, ya sabes. Es como si tú hubieras fallado un penal contra Colo-Colo, ¿no? Imagínate lo que hubiera... Ay, nos tocaba, si no mal recuerdo, nos tocaba River, de hecho. Sí, te tocaba River. Sí, te tocaba River. Sí, te tocaba River. Y bueno, después, en los mil quince Tigres llegan a final contra River, pero bueno. No, me acuerdo perfecto esa final también. La seguí, la seguí. Como te dije, a mí me gusta la Libertadores y sigo la Libertadores siempre. Y de hecho, nos tocó ese Corinthians de Tevez, de Mascherano. Que le ganaron ustedes 2-0 acá en el volcán. No, parece que empatamos a cero. No, no. No, ganamos 2-0. Allá fue un partidazo también. Allá fue empatamos a cero, me acuerdo. Si allá empatas a cero, y acá ganas 2-0 con goles del MUMO, si mal no recuerdo. Puede ser. Y el otro fue de Emilio Martínez, del paraguayo este. Claro. Sí, sí, sí. Fue un partidazo que ver a Carlos Tevez jugando contra ustedes. Sí, no sé, es que ese era un Corinthians multimillonario. Sí, sí, era potente. O sea, se preparó para ganar la Libertadores, de hecho. Claro. Chego. Claro. Un Corinthians potente. Y le hicieron un toquín, un baile a ese Corinthians ustedes. Sí, yo jugaba muy bien. Sí, sí, sí. O sea, no pudo Corinthians con ustedes. No pudo. Así. No, no fue. Entonces viene, ya después viene este inicio con Trejo. Empiezas tú, bueno. Y como, pero, y dentro de esta revolución que tú viniste, esta turbulencia. Pues viene una turbulencia al grado de que se fue casi medio equipo y se trajo a medio cruz azul, a medio cruz azul y extranjeros que, bueno, hablando, o sea, y no que sean malos, sino no dieron Rolando Zárate, Luis Fernando Saritama, que venía de ser seleccionado también ecuatoriano. Sí. John Restrepo, colombiano. Sí. Tomás Campos, Emanuel González. O sea, vino una revolución tremenda e inmediatamente les tocaron los, si mal no recuerdo, creo que que el aniversario 100 de CEMEX y te traen al Barcelona y te traen al Boca y al Boca. Sí, vos. Sí. Te traen al Barça y al Boca. Y bueno, no nos fue. No nos fue muy bien, ¿verdad? No, pero ahí ya venía con muchos problemas. En general la institución, yo me acuerdo, parece había un descontento entre la afición y la dirigencia, no mal recuerdo qué pasó con los jugadores también. Y después, claro, y ahí ya se inicia, ahí no se inició bien, ahí ya no se inició bien. Y después ya costó mucho. Y vinieron los cambios, vinieron esos cambios que después se generan. Si Trejo tampoco duró mucho. No, no, es que cómo iba a durar si venía de... Digo, en ese juego del Boca, yo no soy amistoso, pues tú eres el que meches el gol. En el Volcán. Yo hago el gol. Yo hago el gol. 6-1. 6-1, pierden. Ah, claro, ese partido nos silbó todo el estadio. Sí, pues no, ese partido estaba bravo. Tuvo bravo ese partido. Claro, no hizo 6. Porque parece que el de Barcelona fue antes, si no me equivoco. Sí, fue antes. Fue antes, pierden 3-0. Además, ¿cuál fue antes o después? No me acuerdo, pero pierden 3-0 con el Barcelona. Bueno. Sí, tanto año ya. Es servida. Igual tenemos buena memoria. Pero es servida. Igual tenemos buena memoria, sí. Luego viene el 6-1 contra Boca, tú metes el gol, el estadio ya estaba caliente. Y tú ya bien, ya lo me estabas mencionando, Sebastián, ya venía mal, venía mal algo. Y me mencionaste algo de un tema de envidias, de un tema de vestidor fracturado. ¿Por qué tú crees que se empieza a fracturar el vestidor desde tu perspectiva? ¿Por qué crees que vino esta cierta envidia hacia tu persona o hacia ti como jugador de fútbol? ¿Por qué crees que vino todo esto a la postre de que ya venían de ser goleados o casi goleados? Toluca les metió 7, Pachuca les metió 6, creo que en un lapso de 3 jornadas. ¿Qué pasó, Sebastián? O sea, ¿qué pasó ahí en ese Inter antes de que llegara Carrillo? O sea, ¿qué pasó en ese momento con Trejo? ¿Por qué no salían las cosas? ¿Qué pasó? O sea, ¿está la caída? Sí, a veces, es que bueno, a mí me tocó estar en planteles que lo más complejo es el manejo de grupo. Y a veces, cuando estás en planteles que, bueno, que de repente también hay más cercanía entre jugadores y dirigentes, en que de repente los mismos, no sé, dirigentes por ahí pueden filtrar lo que gana uno, lo que gana el otro, los privilegios, qué sé yo. Empiezan muchas problemáticas. Y en un grupo eso a veces no se gestiona bien, se malinterpretan a veces las cosas. Y a veces tampoco hay, no tienes por qué ser amigo de todo, porque a veces no hay amistades que se generan, no hay click que tú haces con los grupos. Y a veces empiezan de repente a tomarse bandos, a generarse bandos. Y hay bandos que de repente sienten que pueden tener más poder que otros porque hay más cercanía a lo mejor con los dirigentes, no sé, pasa. En todos los grupos pasa. Por eso te digo yo que a veces en los clubes de fútbol, muchas veces cuando hay una tranquilidad emocional, de gestión, de liderazgo, cuando hay un orden arriba, ¿cierto? De quienes mandan, para abajo hay una cascada de cosas positivas y después las cosas fluyen. Pero cuando hay un huracán de ciertas cosas, es difícil. Es difícil y repercute. Y repercute al final, repercute durante la semana. Con mayor razón se te va a generar negativo el día del partido. Es igual que tiene un rival enfrente que juega y que puede venir mucho más claro. Así que, pero yo creo que más que más, yo sentí eso, yo lo sentí en un momento. Lo sentí porque hubo cosas, yo no voy a desclasificar cosas, pero de repente hubo partido en que no solamente yo lo sentía, en que hasta el mismo técnico se lo dijo en algún momento a algunos compañeros, o sea, toquen en la pelota, o sea, no quieren dar un pase. No quieren dar un pase. Y incluso yo me acuerdo de un par de partidos que la misma gente, la afición se daba cuenta. Porque yo siempre fui también de marcar mucho el pase. De marcar el pase así, con la mano, la pedía, para picar y eso. Y no pasaba nada, no llegaba el pase, no llegaba... Y yo me acuerdo de haber escuchado de repente a la afición que no se daba cuenta y empezó a silbar en contra de eso. Y bueno, pero son cosas que a veces pasan y creo que son experiencia al final. ¿Y quién tú crees que haya sido como que el, pues digamos que el actor principal o...? Es que muy difícil de... Porque Gaitán no te daba la pelota, no te la daba. Yo lo voy a decir, no lo vas a decir tú, está bien. Gaitán cuando me la daba, marcamos. A veces no, él tampoco estaba en su mejor momento, creo yo. O sea, con él nada que decir. Nunca nos fuimos amigos porque yo tenía afinidad a lo mejor con otros compañeros que hasta el día de hoy somos amigos, pero... Pero es un conjunto de cosas. Por eso te digo, no es una individualidad, individualizar a alguien. Es muchas cosas que fueron... Gracias. Cinco minutos. Ven, déjame ver... Fue un error técnico, ya va entrando Rubén Sebastián. Dale, sí. Igual se me va acá el Wi-Fi. Como que se también... En el minuto 16 como que se fue, ¿verdad, la señal? Sí, en algún momento se fue. Ok. Ahí va. Listo. Listo. Sí, me escucho bien, Jimmy. ¿Me escucho? Me escucho bien, Jimmy. Me escucho. No me escucho. ¿Me escucho, Jimmy? Sí, ¿me escuchas? Ah, ok. Perfecto. Sí. Déjame, me salgo, pero no me salgo. Aquí estoy. Sí, sale. Disculpa. No, sí, está. Bueno, entonces sí, o sea, Gaitán tampoco está en su mejor momento. ¿De quién tú crees que sentías que no te daban la pelota? O sea, ¿por qué crees tú? O sea, caray. Porque sí, sí hacía, pues se notaba en la cancha de que tú hacías un pique, marcabas el pase, te desmarcabas y la pelota no iba para el delantero. Que, de hecho, incluso en una explosión tuya, me acuerdo que llegas a declarar que tus últimos, o sea, tus goles con Tigre, pues eran golazos. Porque no te daban la idea, o sea, no te daban el pase para que tú cerrara, o sea, tenías que definir tú de larga distancia o algo. Sí, es que había, es que pues yo te decía, al final no es individualizar, sino que es que en todo que en ese momento el equipo no fluía, por muchas circunstancias. A lo mejor, claro, yo necesitaba de alimentarme de que en ese momento era el capitán, el más talentoso, ¿cierto? Y tampoco a lo mejor Walter and Danza en su mejor momento en ese tiempo. A lo mejor por eso también, como decías tú, yo no sé si eso es verdad o no, pero a lo mejor el Tuca también ya quería que no siguiera, que era lo que se hablaba. Pero después ya también los mismos técnicos no generaban esa comunión que se debería también generar en un equipo de fútbol. Y al final, esto es fútbol, uno entra a la cancha y a veces se olvida de las cosas, pero el equipo no fluía, no fluía. Nos faltaba a lo mejor ese liderazgo que estuviera más alineado. Se va Trejo, viene Mario Carrillo, y sé que tuviste rencillas tú con Mario Carrillo. Sé que en algún momento en un entrenamiento Mario te dice, podrás ser un jugadorazo, pero... cito, pero por mamón, te vas a ir de Tigres. No recuerdo eso, no recuerdo eso. Lo que sí, es que yo no sé si con él tuve delante de todos algún tema. Lo que sí, yo no compartía muchas cosas, que obviamente desde su liderazgo, de su forma de trabajar, no las compartía, pero... Yo creo que fueron otras cosas que fueron pasando, sobre todo mi salida, porque al final, antes de terminar el campeonato, ya estaban hablando de que yo me iba y todavía no terminamos el campeonato. Entonces, después me dicen, no, que me vaya tranquilo de vacaciones, y a la pretemporada me presentara, y me presenté, y después estaba en la lista para ir a la pretemporada, que me acuerdo, digamos, a Cancún, no me acuerdo, digamos... Y una hora, dos horas antes de que saliera el avión, yo estaba en mi casa y me llaman, que me tengo que juntar ahí en el hotel que está ahí, no me acuerdo cuál... Y ahí me comunican que yo no sigo, no me dan ninguna razón, ningún motivo, pero que me van a mandar a préstamo, porque tengo contrato vigente, que son decisiones dirigenciales y decisiones del cuerpo técnico. Nada más que eso. Entonces yo ahí les dije que no lo compartía, que la verdad les dije que... Yo ya estaba también con mucha rabia, con mucha impotencia, les comenté que yo era patrimonio en el club, tenía tres años más de contrato, que no... Que habían hecho una inversión por mí, que no podían llegar y mandarme a préstamo a cualquier equipo, pero ya tenían todo negociado, de hecho. De hecho, me cambiaban por Cirilo Larguero y me tenía que ir a Veracruz. Y yo ahí me opuse, yo no me quería ir. De ahí hasta el último, después al final me tuve que ir nomás, no me quedo de otro, sino me quedé sin jugar y... Y obviamente, de hecho, llegué al último día de pretemporada a Veracruz. Si no me equivoco, llegué como una semana antes que iniciara el campeonato. Ahí ya me puse medio en rebeldía y bueno, todas esas cosas al final me jugaron en contra. Pero con Carrillo nunca compartí su... Es que nunca, nunca en general fui partidario de ciertas cosas, de que hubiera supersticiones, una bruja de por medio. Yo esas cosas no las compartía y bueno, había que hacerlas, pero... Porque nos mandaban a hacerlas, pero... Pero no, nunca creí que el fútbol o la vida en general pase por esas cosas. Entonces, y no podía entender que un tigre estuviera pasando. Entonces, bueno, te contarán anécdotas que pasaron en ese entonces, pero... Pero tiene que ver... ¿Pláticamela? No. ¿Pláticamela? Son muchas, son muchas, pero en general antes del clásico. Bueno, se decía que la señora le hacía el equipo. Ah, la mamá Toña, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mamá Toña o algo así. Ni me acuerdo, la verdad. No, pero... Pero eso rozaba para mí lo ridículo. Nunca lo compartí, nunca lo compartí. Entonces, a lo mejor eso no gustó. Y que está bien, cada uno puede tener sus creencias, pero esto es un equipo de fútbol y se maneja de una manera distinta. Y para eso está el trabajo diario, constante y todo lo demás. Entonces, pero bueno. Así pasó, así pasó. Y eso después ya me costó también la salida a mí, a varios más. Pero fue muy triste la salida, fue muy triste. Fue muy pisoteada la salida. Y después ya también, de hecho ahí se cerró inmediatamente la puerta. Se cerró con candado y sin llave. Y sin llave. Y por eso no pude volver más, por más que después me empezaron a mandar a préstamos para todos lados. Pero ya después es muy difícil retomar anímicamente, emocionalmente, futbolísticamente, físicamente la carrera, cuesta. Claro. Claro, sí. De hecho, Sebastián, sin más no recuerdo, por lo mismo que tú decías, que se filtraban ciertas cosas a ciertos periodistas. De hecho, hasta incluso llegó a haber una columna por ahí de chismes deportivos, la columna zancadilla. Ah, pero eso, toda la vida no existió. Parece que todavía está. Parece que lo sigo en Twitter. Lo sigo en Twitter. Sí. Sí, todavía existe. Y de hecho, Sebastián, se te llegó a acusar, si mal no recuerdo, de que tú le dabas dinero a la barra para que se acudiera. ¿Sí te acuerdas? Que se te llegó a acusar de muchísimas cosas. O sea, que eras tú y que luego Sancho era el que daba dinero para que te reventaran, no sé. Bueno, eso no lo puedo responder, pero bueno, aquí, pues, ¿desmiente o...? No, totalmente. Confirma, ¿no? No, imposible, imposible. Lo que sí, yo tuve buena relación, buena onda con los chicos, inevitable. Si eso, incluso yo cuando algunos vinieron acá a la Libertadores, hice un amigo con algunos chicos de la barra Colo-Colo, los trataron muy bien, pero nada más que eso, pero más por mi fanatismo en general, de que a mí, como te dije al inicio, me gustaba mucho cómo cantaban, la energía que le generaban al equipo, la energía que generaban en todos los estadios donde íbamos, pero de ahí a pasar un peso, ninguna posibilidad. Ninguna, ninguna, ninguna. Bueno, además, bien amarrete que soy, menos, entonces, sí, no, olvídate. No, 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 y eso nunca, ni acá en Chile, jamás, 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 jamás. Entonces eso lo desmiento categóricamente, ¿no? La mentira del puerto de un buque. Sí, 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 porque, sí, sí me acuerdo, se te llegó a acusar de muchas cosas, o sea, de eso, de, 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 incluso de que también de que tú eras parte de, o sea, o partícipe de, de que dividieras tú al, al, al vestidor, todo, ¿no? O sea, te digo, obviamente creo que por lo, por lo que me estás diciendo, pues no es cierto. No, para nada, o sea, al contrario, al contrario, siempre en pos de, te digo, el único inconveniente fue cuando ya después entró Carrillo y ya hubo un tema más, más de personal, de lo que yo sentía, pero eso no tenía por qué afectarle a los grupos y a lo mejor afectó mi salida, no lo sé, pero no, yo tenía hasta el día de hoy muy buena amistad con todos los chicos que estuve en ese tiempo, todos, todos, todos. En los años después ya uno se va alejando, yo, acá en Chile es difícil mantenerlo, pero, pero cada vez que me encuentro con ellos, con algunos que nos comunicamos por las redes sociales, nada que decir, al contrario, con los que, con los que me fui haciendo más amigo en realidad, porque eso me pasó en muchos camarines también, que tampoco era, yo vivía mi mundo a veces y tampoco es que soy amigo de todos, pero, pero de ahí a, a dividir un grupo, a lo mejor alguno, claro, algunas actitudes mías puede ser, y uno no, en ese tiempo inconscientemente no, o a lo mejor tampoco se da cuenta y pueden ir afectando, pero de ahí a, 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 a hacerlo, a hacerlo de forma premeditada, premeditada, no, para nada, para nada. Entonces, ¿tú consideras que...? No es, no es mi, no es mi esencia y de hecho yo soy, al contrario, a lo mejor yo exagero en mi pasión por las cosas, en cómo soy y todo lo demás, y siempre fui temperamental, a lo mejor eso de repente puede causar que uno se pone también más rebelde en ciertas cosas, pero, o que nunca me quedé callado, a lo mejor eso fue mi gran pecado, a lo mejor, yo siempre me tiraba con todo nomás, decía las cosas, me daba lo mismo, pero a veces eso te juegan contra. Sí, 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 a veces lo, a veces decir lo que uno piensa sin filtro, puede provocar muchas cosas, sí. Pero Sebastián, entonces, ¿a qué consideras tú que, que, que vino esta baja de juego tan, pues tan pronto en tu carrera? O sea, porque, pues tú llegas 25, 26 años, digamos que llegando al, al, al punto máximo de, de la carrera de un futbolista que es entre los 26 y los 29, 30 años ahí, o sea, ¿por qué crees que vino esta baja de juego tuya tan, pues tan pronto? O sea, ¿crees que sí, o sea, afectó mucho esta turbulencia con Tigres o afectó mucho haber venido con Tigres? No, totalmente, o sea, hay muchas cosas, muchas cosas, eh, no, jamás, jamás pensé, pero después ya con cada lugar que me iba a préstamo, cada seis meses, estuve cuatro años yendo de seis meses en cada equipo y eso, la verdad es lo que dije al inicio, la regularidad en un, en un, en un jugador de fútbol es, es la base de todo, la confianza es la base de completo, pero ya cuando empiece la irregularidad, los cambios de ciudad, los cambios de país, los cambios de técnico, los cambios de compañero, los cambios de todo, de todo, de todo, es muy difícil adaptarse, después tuve seis meses, me fui de Tigres, tuve seis meses en, imagínate que yo estuve desde los 12 años hasta los 22 años que me fui, que me fui a México en Colo-Colo, suma todos los años, después tuve tres años y medio en el Atlánta y después tuve un año en Tigres y después que yo fui pensando que iba a estar cuatro años, tuve un año y de ahí estuve seis meses en Veracruz, seis meses en Olimpo de Bahía Blanca, en Argentina, que me tuve que ir, seis meses volví a Tecos, seis meses a León, seis meses en Colo-Colo, de ahí me fui un año a Chipre y de ahí ya chao, ya la carrera ya estaba para cualquier cosa, para lo que podía aguantar de alguna forma, entonces esa irregularidad al final, bueno, es la autocrítica que yo también hago, me tocó, lo traté de llevar lo que más podía, lo más profesionalmente posible, pero a veces es difícil, es difícil. Bueno, Sebastián, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias por lo que pudiste dar con los Tigres, si bien a lo mejor no fue lo que tú deseabas que fuera, creo que fue algo como quiera importante el haber ganado esa Interliga ante el Monterrey y el haber participado en esta segunda edición de la Copa Libertadores, en la que Tigres fue partícipe en su segunda vez, en su segunda edición, y nada, Sebastián, que te vaya muy bien como gerente deportivo, y pues nos veremos pronto por acá, por México, acá en Monterrey tienes puertas abiertas con la afición que siempre te quiso, que siempre te respetó y siempre te choporras, siempre te choporras, como quiera. Gracias, Sebastián, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una edición más de Solo Tigres, el podcast. Recuerden, recuerden darle like y suscribirte a nuestro canal de Solo Tigres, donde vas a poder ver todos los episodios que hemos grabado, además de todo el contenido que tenemos para ustedes desde la cuenta de Solo Tigres. Recuerden también seguirnos en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Twitch, arroba Solo Tigres, o búsquenos como Solo Tigres, y ahí, ahí nos vas a poder encontrar. Te habló tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales, y recuerda, recuerda de comer frutas y verduras todos los días de tu vida. Chao.